Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido, hoy va a ser un video muy diferente como te podrás dar cuenta, no estoy transmitiendo en vivo, solo estoy grabando para YouTube porque te quiero contar algo en lo que quería tomarme como más calma y más paciencia para contarte creo que te voy a platicar algo que te va a volar un poquito la cabeza mientras me acompañas a hacer un par de cositas primero quiero ver si me corto el cabello porque ya no me late mucho como lo tengo. Acompáñame, suelta la intro y comenzamos. ¡No es cierto! ¡Usted no está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. me acabo de dar cuenta de que no dije preciosísima alma, güey. Disculpa, me puse nervioso. Tienes que entender que tú eres mi crush. Entonces, cuando me pongo nervioso, como que ¡ah, ah, ah! No sé qué decir. Bueno, todo esto que te quiero contar comienza con una historia de terapia. Algo que me pasó dándole terapia a una persona con la que trabajo. A un paciente. Porque no voy a revelar su identidad por la confidencialidad de la terapia hoy. De hecho, una cosa que voy a hacer para esconder muy, muy bien su identidad es que voy a utilizar como cosas que sí pasaron en la terapia, pero otras cosas que las voy a inventar. Pero que la historia es muy bien. La historia se mantiene bastante explícita. Güey, por cierto, en ese lugar de allá, venden un pan bien cabrón, güey. Estaba el otro día platicando con mi paciente y en algún punto de la terapia estábamos platicando acerca de que estaba teniendo muchos problemas en su vida porque es una persona muy sensible, pero esa parte sensible de sí misma le cuesta mucho trabajo como mostrarle a él. A los demás. Entonces, las personas a su alrededor tienen un concepto de ella. Espérame, vamos a cruzar la calle. Sí, ¿no? O sea, como que es así como una persona súper fría, súper controlada, nunca se enoja, nunca llora, nunca se pone triste, todo súper súper bien, ¿no? Así como muy ecuánime todo el tiempo. Pero eso es un pedo porque entonces el día que ella se pone triste o le dan ganas de llorar o se deprime, no tiene a quién contárselo, güey. Ya llevamos un rato trabajando juntos, no sé, llevamos como un par de meses, ya casi tal vez un año trabajando en terapia. Y eso es algo que, si bien ha mejorado bastante en esto, la verdad es que siempre pienso como, wow, le vendría muy bien como poder tener a muchas personas o por lo menos a un par de personas con las cuales pudiera compartir esta parte de sí misma, ¿no? O sea, como que cuando se sienta triste, o sea, como a lo mejor tú lo haces, como, oye, güey, me siento triste, le hablas a tu amiga o a tu amigo y lloras con él o te quejas o... No sé, sabes que ahí tienes como un hombro en el cual recostarte. Y platicando acerca de esto, hice como una... un comentario que se me salió muy espontáneamente y me reí un poco, no era una broma, pero como que me dio mucha... Me causó un poquito de gracia, digo, estábamos en un momento muy íntimo de terapia, ¿no? Y estábamos platicando como... No sé, como muy conectadamente, porque creo que estábamos... tenemos una conexión bonita, este paciente y yo. Y le dije, güey, ¿sabes qué? Creo que a veces pienso que te conozco mejor yo de lo que tú te conoces. Y no porque yo sea un puta súper terapeuta o algo así, que sí lo soy, güey, a la verga, pero el punto no era eso. Sino porque... porque como no reconoces partes de ti mismo, entonces se vuelve muy difícil para ti conocerte en tu totalidad porque no te aceptas. Y le dije eso y dije, no mames, qué cabrón, qué profundo está esto que acabo de decir. Y me dio la razón y me dijo, güey, creo que sí tienes razón. Y seguimos platicando un poquito más, pero luego me hizo una pregunta que me voló la cabeza, güey. Y esa pregunta es lo que me está haciendo hacer ese video. Porque ella me dijo, oye, güey, ¿y tú sí te conoces a ti mismo? ¿Tú sí dirías que eres una persona que te aceptas en tu totalidad y conoces todas las partes de ti? Y al chile, güey, dije, no. La neta, no. No, güey, no soy... no. Pero me quedé pensando un chingo acerca de eso. Así que de eso se va a tratar este video, güey. ALB. Me doy un poco de risa con el cabello recién cortado, no sé por qué. Como que siento que me veo muy, muy niño bueno. Y lo soy, güey. Sí lo soy. Bueno, ahora que ya me corté el cabello, vamos a ir por un tecito. ¿Qué te parece? Bueno, continuemos con la historia. Entonces me pregunta, güey, ¿y tú sí te conoces a ti mismo? ¿Tú sientes que te aceptas completamente? Y mira, en realidad no es que... porque yo diría que me acepto bastante. No creo, o sea, no sé si me aventaría a decir que me acepto en mi completa totalidad. Tampoco, ni siquiera sé si es la meta aceptarme completamente. Porque, bueno, es que eso me dejó pensando muchas cosas que ahorita creo que todo va a cobrar sentido. Porque pensé que... qué impresionante, ¿no? Porque en realidad eso que le está pasando a mi cliente es en realidad lo que nos pasa a todo mundo. De hecho, creo que es como uno de los títulos de la terapia, ¿no? O sea, uno de los... o sea, de las cosas principales que hacemos todos cuando vamos a terapia es que... es que trabajamos en aceptarnos, en voltear a ver partes de nosotros y amarlas, ¿no? Porque hay muchas partes de nosotros que no nos van a gustar. Es muy difícil que todo de ti te guste. O... ajá, es muy difícil que todo de nosotros nos guste en un principio. Pero podemos desarrollar la habilidad de enamorarnos de nosotros mismos. Y así como cuando te enamoras de alguien, cosas que al principio no te gustaban te terminan gustando. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Y de hecho creo que con nosotros puede pasar todavía más. Bueno, entonces esta pregunta sucedió ese día que estábamos teniendo la sesión. Pero yo me quedé pensándola muchos... o sea, no sé cuántos días ya pasaron. Probablemente ya pasó como una semana y no he dejado de pensarla y de la vuelta en mi cabeza. Porque eventualmente me di cuenta que en realidad dije, güey, pero es que a mí no me gustaría terminar de conocerme. El último año de mi vida he estado manifestando con mucha frecuencia, güey. Y eso me ha hecho sentir, siento que la ley de la atracción se ha vuelto mi estilo de vida. Porque este ha sido el año de mi vida en el que yo he sentido que he estado manifestando con una frecuencia ya notoria, güey. Y ser un manifestador constante, o sea, llevar la ley de la atracción como estilo de vida, te convierte... yo diría que... yo le llamaría como que te convierte en un alquimista, en un mago, ¿no? Tal vez algunos magos o alquimistas sientan ofendidos por esto, pero... Y ser un mago te obliga a constantemente estar como, digamos, ejercitando la habilidad de creer en imposibles. Pensemos en algo muy, muy, muy básico. No es que, digamos, de alguna forma no es creer en imposibles, porque, por ejemplo, si tú quieres manifestar mucho dinero, si quieres manifestar abundancia, viajar o tener una pareja, probablemente tú dirás, no, yo claro, yo claro que sé que eso es posible. Sí, brother, pero para manifestar, cuando te empiezas a manifestar, tienes que afirmar que eso ya sucedió. O sea, tienes que decir, yo ya soy una persona sumamente amada. Yo ya tengo una pareja. Yo ya soy millonario. Ya vivo en la abundancia. Y entonces eso conlleva, o sea, como, digamos, moldear un poco tu mente a creer mucho más en lo que tú dices que en lo que ves afuera de ti. O sea, creerte mucho más a ti antes que creerle a lo que tus ojos ven. Y eso conlleva un entendimiento del universo, de la realidad muy profundo, pero es un hábito. O sea, al final se siente, ¿sabes cómo? Se siente como si todos los días estiraras tu mente un poco y la forzaras a salirse del cuadrado en el que me educaron, ¿no? O sea, a desobedecer un poco las normas que todo el tiempo se me dice que rigen la realidad, ¿no? Y cuando tú tienes que estar haciendo eso constantemente, güey, por eso te repito, por eso quiero hacer mucho énfasis en que cuando eso se ha vuelto tu estilo de vida, cuando confías demasiado, le confío, güey, yo le confío demasiado de mi futuro a mi poder manifestador porque como soy millenial, cabrón, escucha esto, tú eres millenial, güey, no tienes seguro de vida, güey, el mundo es una mierda, no va a haber jubilación, no hay gran garantía de que el mundo te va a dar un empleo, ley de la atracción, papito. Esa es la respuesta, ley de la atracción. No es cierto. Por cierto, estoy yendo a buscar a mi novia porque luego vamos a ir al gym. Entonces te decía, cuando tú estás llevando esto como tu estilo de vida, conviene muchísimo ya no venderle certezas a tu mente, güey, porque esto está bien cabrón, esto a mí, la primera vez que lo entendí, porque ya lo he escuchado de otras personas, de otros grandes magos, de otra gente que habla de esto, en la medida en la que yo le vendo certezas a mi mente, pues mi mente se vuelve cuadrada, güey, y cuando tú vives de la ley de la atracción, cuando tú manifiestas tu realidad, lo que menos te conviene es que tu mente tenga una forma cuadrada, triangular, la que sea. No sé si me estás dando a entender, o sea, cuando tú quieres manifestar abundancia, necesitas creer que tú eres millonario y que toda tu vida lo ha sido. Aún cuando tus recuerdos te digan que no es así, no importa, tú le tienes que vender a tu mente la idea de que eres millonario. Si tú quieres manifestar a una pareja, le tienes que, constantemente tienes que gestionar la habilidad de sentirte la persona más amada del universo y que todos a tu alrededor viven en un amor impresionante. Y eso conlleva, obviamente tu mente te va a decir, no, güey, ¿cómo te atreves a decirme eso, güey? Si no es cierto, lo estoy viendo, güey, güey, yo estoy solo, estoy solo, amanezco solo, me duermo solo, me masturbo solo, no hay nadie junto a... Güey, tranquilo, güey, tú le tienes que decir, muy bien, entiendo que me digas eso, pero ahora yo te voy a decir que vivo en el amor, vivo en la abundancia, tengo amor por todos lados, todos vivimos enamorados. Y eso conlleva moldear, ejercitar la habilidad de que tu mente cada vez se adapte más a nuevas formas de habitar en el universo y eso eventualmente conlleva una transformación personal constante, interna. Vivir sin certezas y tratando de mantener como la mente slash el ego lo más flexible posible, muy pronto, güey, muy pronto, nos obliga, te obliga a desarrollar un amor incondicional muy grande hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, es como un amor propio, pero es un amor propio que... pues eso, incondicional, ¿no? Pero es que, ¿sabes una cosa que pasa, güey? Que el amor incondicional asusta, al principio asusta un chingo, güey, porque amar te incondicionalmente conlleva decir, por ejemplo, yo quiero hacer videos de YouTube y quiero llegar a ser muy buen creador de contenido y tener muchos seguidores y hacer cosas cabronsísimas con todos ustedes y vivir en la abundancia y vivir viajando, pero si eso no pasa, todo bien, me amo infinitamente, me amo incondicionalmente. Eso es algo que me divierte hacer, pero no es un condicionante para mi amor. Y lo mismo, no sé, a mí me gusta hacer ejercicio y verme bien, pero si no me veo bien y no hago ejercicio, también me amo. O sea, nada de esas cosas condiciona el amor que me tengo. El tiempo que llevo ejercitando amarme incondicionalmente, de verdad que tengo la sensación de que me muero y renazco. Bueno, cada año lo hago con más frecuencia y más veces. Y eso se siente, ¿sabes? Creo que eso tiene mucho que ver con ser canalizador, porque para mí, de muchas formas, eso comienza a sentirse como ser una especie de envase. O sea, como mi cuerpo le sirve a cualquier conciencia que quiera habitar en ella, siempre que me ayude a ser feliz, que ayude a mi más alto propósito. Bueno, y ya. A ver, con esto terminamos el video. Espero te haya gustado. Voy a hacer un resumen de lo que te quería decir. Ahora, como está mi vida y para manifestar, sirve un chingo vivir con la menor cantidad de certezas que se pueda y con la menor cantidad de definiciones acerca de mí mismo. Mientras más incongruente pueda ser, mientras menos me defina a mí mismo, mientras menos etiquetas me ponga, mejor. Pero también como que creo que otra habilidad muy importante de ejercitar es como... Sí, diría, no solamente no ponerme etiquetas, sino también tener la habilidad de ponérmelas, pero quitarmelas en cualquier momento. Y lo mismo, tener cierta certeza acerca de la vida y con mucha facilidad decir, bueno, pues ahora ya no es cierto eso y que sea cierto lo que siga. Lo que me convenga para manifestar la realidad que más feliz me haga y más feliz haga a mi universo. Así está el pedo. Y cuéntame qué piensas. Espero como poder estructurar más, porque todas estas cosas como que las siento que las sé, pero me cuesta trabajo ponerla en palabras. Y nada, nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte a mi canal, de regalarme un like y ayudarme a compartir con alguien que le pueda interesar. Nos vemos. Pesazo en el balazo.